Colombia, Colombia, Colombia rock Colombia no era del país Colombia nace y se me invito a tomar el sol Luego me invito a bailar este ritmo sabroso Colombia rock, Colombia rock, Colombia rock, Colombia rock Baila, goza, 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 goza Y baila la rumba, y baila la cumbia Y baila la rumba, y baila esta cumbia Yo soy de la victoria pero bailo con sabor El alian A clarón, sabor gris Colombia rock, Colombia rock, Colombia rock, Colombia rock No ciego el amanecer, abrazados junto al mar Ahora quiero esa mujer, si no estás sin igual Colombia naciste, me invito a tomar el sol Luego me invito a bailar este ritmo sabroso Colombia rock, Colombia rock, Colombia rock, Colombia rock Y baila esta cumbia Vete, 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 vete Vete, 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 vete Pachoso, por acá.